Bueno, ¿qué tal? Estimados alumnos, como lo pide la educación a distancia, este es el video número 3, en el que hablaré básicamente sobre de qué hablamos cuando hablamos de economía, sería la unidad 2, y ahora veremos el video 3 de la sesión número 4, en el que abordaremos tres temas muy sencillitos, pero haré el hincapié primero en dos cosas muy sencillas, desarrollo y crecimiento. El tema es teorías de crecimiento económico, lo que primero nos tenemos que plantear es ¿qué es el crecimiento? ¿Es lo mismo crecimiento que desarrollo? Pues no, cuando hablamos de crecimiento lo tenemos que ver de una forma cuantitativamente, es decir, cuántos, numeral, y sin embargo cuando hablamos de desarrollo lo tenemos que concibir como una forma más abstracta, más polifacética, más polisémica, con diferentes significados, diferentes aristas en las que se puede abordar, es decir, para ustedes quizá no puede ser desarrollo o no es lo mismo desarrollo que una persona que vive en la Amazonía, y una persona que viene a ver la Amazonía y ustedes no es lo mismo para una persona que está en Siria, o para un norteamericano, o para un noruego, es decir, el término de desarrollo es un término muy abstracto, muy complejo y sobre todo muy muy subjetivo, que desgraciadamente los economistas han jugado con él y simplemente ese reduccionismo que en el que han caído o hemos caído, nos ha ligado a medir el crecimiento de una forma, sobre el ingreso nacional bruto, el NBI, o el producto interno bruto, o bien el producto per cápita. Entonces cuando uno lo mide, básicamente vamos a tener diferentes resultados. También lo que no consideramos es que mucho de este crecimiento, cuando medimos el crecimiento, no nos percatamos de realmente qué es lo que implica el crecimiento. Detrás del crecimiento lo que existe es una relación de explotación laboral por parte de las empresas, o sea, los trabajadores, y no concebimos que ese tipo de empresas pueden ser empresas armamentísticas, pueden ser empresas de armas letales o de aviones que están bombardeando hoy en día Siria. Entonces es por ello que debemos de ser muy muy claros y matizar que las formas en las que los economistas hemos medido el crecimiento o el producto interno bruto subyacen o esconden muchas cosas muy interesantes y sobre todo estas relaciones de explotación y de poder. Recordemos que los inicios del PIB, del producto interno bruto, fue desarrollado por el economista rusoamericano Kuznets, que básicamente consistía en medir después del crash de 1929 cómo había quedado la economía norteamericana. Tenían que hacer un balance general si realmente había tantas pérdidas como lo habían pronosticado los economistas y ver cuánto se tenía que recuperar la economía norteamericana. Es cuando le piden al economista Kuznets que realice básicamente una forma de medición, de situar la economía en ese momento. Kuznets lo realiza pero también él es muy claro y dice que la forma en que estamos viendo el PIB no es la mejor ni es la adecuada para enmarcar lo que podríamos llamar lo que es el desarrollo. A lo que les quiero plantear aquí, que no viene la guía, es que también hay alternativas para la medición del desarrollo. Recordarán que Ecuador lo han visto en las noticias que es de los países más felices del mundo. ¿Qué es lo que quiero decir? La OCD tiene un índice que se llama el Better Life en el que también se les pregunta de una forma muy subjetiva de cómo valoran la vida, si realmente son felices con lo que tienen. En el que tiene 7 o 14 indicadores que uno los va llenando de una forma muy subjetiva, qué es lo que ponderas más en tu vida, desde la vivienda, las relaciones personales, el amor, el trabajo, etcétera. En fin, otra de las mediciones que existen es por la asociación o la encuestadora llamada internacional Gallup Healthways, en el que también les preguntan a uno cómo concibes la vida. Entonces estos indicadores que se han ido creando creo que también son alternativas y no olvidemos el más más famoso que es el famoso PNUD en el índice de desarrollo humano, que es lo que han estado tomando muchos economistas, sobre todo el serbio Branko Milanovic, para desarrollar sus ideas sobre el desarrollo. Entonces los invito a que desarrollen o visiten la página del PNUD y que vean que el IDH no es lo mismo que el PIB y cómo se sitúa el Ecuador o otros países en relación, comparando el IDH de ese desarrollo humano en el que se contemplan las capacidades. Es decir, las capacidades es aquellas, lo que hablaba Mar Yacén, que el desarrollo son las libertades que tenemos todos los seres humanos para desarrollar o realizar X o Y tareas sin que nos lo impidan. Bueno, finalmente voy a hacer un recuento muy, muy, muy sucinto sobre las teorías clásicas del crecimiento del desarrollo. Bueno, recordemos que Malthus, la gran preocupación de Malthus era la sobrepoblación. Él decía que uno de los grandes argumentos y los estancamientos del crecimiento sería la sobrepoblación. Lo que no contempló Malthus es que existían políticas económicas para disminuir la tasa de natalidad o bien una implementación tecnológica, innovación tecnológica, para que este aumento de la población también se hubiera reflejado en un aumento proporcional de los alimentos y que no existiera tanta miseria como él lo había pronosticado. Por otro lado, Adam Smith era más proclive o más tendencioso a fomentar el comercio, incluso fomentaba demasiado el comercio y lo veía de una forma beneficiosa dentro de las colonias, ya que aumentaría el mercado y por ende aumentaría también la división del trabajo a nivel internacional, lo que aumentaría por ende los comercios y los países se verían beneficiados. Finalmente Marx, con su dialéctica, creo que cae en una trampa rostoniana con un, como lo dirían en francés, avant la letra, es decir, lo pronosticó antes de lo que lo hiciera Rostow, que el desarrollo sería por dialéctico, por un proceso, es decir, él lo pronosticaba como un proceso de negación, es decir, el capitalismo negaría, se negaría a sí mismo y se crearía el socialismo y el socialismo se negaría mediante el comunismo, llegando a una fase final que sería el comunismo que para él lo percibe como el progreso, el desarrollo o el banjala o el cielo en la tierra, es decir, en la que no existirían dueños de los medios de producción ni existiría un estado controlador ni relaciones de poder en la que todos serían los dueños de los propios medios de producción y una mayor igualdad de la sociedad. Bueno, sin más por el momento me despido, buena tarde, gracias.